¿Qué significa la Iglesia Evangélica en Villa Carlos Paz? Muy linda, histórica también porque es la primera vez que se realiza en nuestra ciudad un acto de esta dimensión, hablando siempre de la Iglesia Evangélica. Es muy importante como parte de la sociedad y como también organismo que trabaja socialmente muy fuerte en la ciudad, también tener esta cercanía con el gobierno. Y también acercar un poquito más donde nos toca a la población, sobre todo la comunidad evangélica, con esta nueva gestión. Importancia de la unidad, ¿no? Que están presentes todas las Iglesias Evangélicas ahora. Sí, sí. Están representadas prácticamente la totalidad de las Iglesias Evangélicas de la ciudad de Villa Carlos Paz, reunidas en el Consejo Pastoral de la ciudad y estamos aquí celebrando este día tan especial y, bueno, es una oportunidad, como dije, histórica. Sí, así es. Como decía Joel, el año pasado por ordenanza adherimos a la ley provincial que determina que este es el día 31 de octubre, en conmemoración a los 500 años de aniversario de la Reforma Protestante, el día de las Iglesias Evangélicas. Nosotros hemos adherido y, como decía Joel, ya el año pasado hicimos también un evento aquí en los jardines en función de ello. Pero hoy también es un año especial para la ciudad, para el país, para la provincia, donde también hay recambios de gobiernos, donde hay mucho en discusión, en juego y Carlos Paz obviamente no es una excepción. Entonces también es muy importante estos espacios de encuentro, de diálogo, donde también nos podamos conocer un poco más. Eso es muy importante, ¿no? Que como ciudad las instituciones, en este caso las instituciones religiosas de la ciudad, con el gobierno, con los distintos miembros del gabinete, podamos tener tiempos para poder conversar, para poder dialogar. Es importante eso en sí en general en toda la ciudad. Y obviamente aquí, con todo lo que significa todas las iglesias evangélicas, el trabajo social que hacen, el trabajo comunitario, para nosotros realmente es muy importante también haber podido no solo dialogar con ellos, sino también recibir su palabra, su bendición. La verdad que son cuestiones, hechos que son muy importantes en estos tiempos. Muy importante aprovechar también para felicitar a Joel en su asunción en el Colegio Pastoral, en un día especial. Recibir acá también, que es la Casa de Todos, creo que tener esta la posibilidad también hacía referencia a Joel, lo que es la iglesia y el modelo de servicio. El Estado Municipal es un modelo de servicio al que hemos interpretado y estamos convencidos de que debemos seguir como gestión municipal. Así que esta es la posibilidad de estar más cerca, contenciar un trabajo que ya viene de años, de tener un Estado Municipal que visibiliza cada una de las situaciones y a las iglesias evangélicas como una parte importante en esta construcción de ciudad. En esta construcción que sigue a día a día, ahora tenemos un ovejido casi triplicado, digo, fortalecer instituciones que tienen una interpretación de la realidad social tan diferente, tan cercana, digo que es fundamental para seguir creciendo como sociedad en esta, nuestra Villa Carlos Paz, la Carlos Paz que queremos todos.